Exigió todavía un último cambio, inexplicable, que hasta el día de hoy desconcierta a los historiadores. El cha-cha-cha pasó a llamarse Che-Che-Che. ¡Gracias! 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 En el programa de hoy hemos realizado un profundo recorrido por la obra del maestro Mastropiero, desde sus primeros fracasos hasta los más recientes. Maestro, antes de terminar, ¿quisiera agregar algo? No, simplemente dedicarle a este programa a Minade, que fue la que me inició en la música, así que bueno, le debo todo lo que soy. Por suerte no le debo mucho. ¡Gracias, Mastro, por haber estado aquí! Y a ustedes, gracias por haber sintonizado. Nos esperamos la próxima semana con otra entrega de Diálogos con la Cultura. Hasta entonces. Muy bien, ¿se apagaron las cámaras? Maestro, por favor, me le den el mes ese secreto. ¿Cómo lo vas a ser tan famoso? Por favor. Mire, es muy fácil. Yo he leído mucho a Kirchner Gatt, y me apasiona su confrontación entre lo hedonista y lo moral, especialmente aplicado al arte, ¿no? Parafraseando al filósofo Walter Benjamin, cuando se escuchan mis obras supuestamente impulsas, erróneas, fracasadas, está de una dualidad entre aura y nueva percepción. ¿Entiendes? No. No. Ustedes, yo, a Benjamin y a Kirchner. Y Kirchner, ¿no? Pero vos, con más razón, entonces, ¿cómo con esas obras suyas usted llegó a ser tan famoso? Divirtiendo a la gente. Yo los hago reír y la gente me lo agradece con su cariño. Todos nos habíamos formado la idea de que usted era un músico torpe, inculto, un soquetes, nada, veo. Con mis tropiezos sorprendo desprevenidos a los soquetes. A ver, aquí estamos. Los cantares de fiesta son de la edad media. Le erró por dos mil años, nada más. O sea, usted nos estuvo bailando todo este tiempo. Creímos que era un artista serio. Y lo soy. Muy serio. ¿Usted qué cree? ¿Que por ser serio no se puede ser divertido? Mire. ¿Sabe lo que es usted? Un manique. Un manique. Un manique. ¡Para ser buen manique. Hay que ser inteligente, livedeciando excelente de lo real y lo feo. Un manique anunciegro, cero, tiene que creer lo que es bueno. de escuchar primero las obras que más nos pierden. ¡Aplausos! 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 Se encuentra presente en nuestra sala, la patota de Mastro Piero. Hablando de Mastro Piero, el maestro acaba de autorizarnos a anunciar una obra de su repertorio a manera de fuera de programa. ¡Aplausos! 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 Escuchen la ruta. Se encuentra en su famoso Blues Opus 14 para solo de piano, más conocido como Blues del 14. Opus 14 14. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!